Son 29 participantes, nada más. ¿Cuántos deberían ser? 30. ¿Cuántos alumnos son de la rotación? 46, doctor. Lo que pasa es que algunos están en clase en este momento y no es efectible conectarse. ¿Podemos empezar entonces sin ellos o esperamos un momento? No sé. Veo que el link tiene para exponer de 3 y media a 5 y media. Suficiente el tiempo. Me dicen si empezamos o quieren esperar todavía que algunos compañeros se unan al grupo. Vamos a ver unos minutos, ¿ya? ¿Es la primera clase que reciben? La segunda clase, doctor. ¿Segunda? ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue el primer tema? Sobre cicatrización, doctor. Cicatrización, ya. Bueno, vamos a empezar a compartir la pantalla. No sé si esto es... A ver. No sé si esto es... No sé si esto... Gracias. Bien, ¿me confirman si se visualiza, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Bien, entonces, yo creo que podemos ir empezando, ¿ya? Ya son ya un cuarto para las cuatro. Bien. Bueno, primero me presento, ¿no? Soy el doctor Fabio Tito Vallejos, de cirugía plástica del Hospital del Niño de San Borja, del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, ¿no? Y hay alumnos que han rotado en la sede, y he tenido el gusto de conocerlos, y bueno, para los que aún no rotan por ahí, bienvenidos, ¿no? A la sede del Hospital del Niño. El curso implica varios capítulos, y uno de los más básicos y primeros en cirugía plástica es el de trasplante de tejidos. Transplante, en general, uno cuando lo entiende, es como la donación de un órgano de una persona hacia otra, ¿no? Cuando uno habla de trasplantes, habla de complejo mayor de histocompatibilidad, de rechazo de tejidos, y en este caso vamos a tratar de, de la misma forma, razonarlo, pero con respecto a partes blandas, ¿no? No estamos hablando de un trasplante de corazón o de pulmón, pero sí de un, de una transferencia de tejidos. El, el tejido que en cirugía plástica por excelencia van a ver que es transferido de una parte a otra, es el, la piel, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trasplante de tejidos, principalmente nos vamos a referir a la piel, también podemos hacer transferencia de tejidos, de, de otro tipo de tejidos que no sean piel en partes blandas, ¿no? Puede ser grasa, puede ser tendones, pueden ser nervios, puede ser hueso, puede ser, o sea, uno puede transferir diferente tejido y poder reemplazarlo en donde falte. Entonces, como introducción, ¿no? Cuando uno habla de trasplante de tejidos, hablamos en general como algo básico sobre la piel, y por lo tanto, este tejido va a ser un segmento, nada más, ¿no? Un segmento de la piel, hablando por capas, solamente de la capa epidérmica y dérmica, de la, eh, de las cuales se separan de un área. Podemos sacarla de cualquier parte del cuerpo, puede ser de un brazo, puede ser de un muslo, puede ser de un cuero cabelludo, y sacamos este segmento de piel, con sus capas dérmica y epidérmica, privándola completamente de su, de su nutrición, privándola completamente de sus vasos, ¿no? Se saca un segmento completamente libre, como una isla, ¿no? Y se transfiere a otra zona, ¿no? Esta zona a la que se va a transferir, por lo general, requiere de este tejido, le falta este tejido. Entonces, es por eso que se transfiere el tejido. Y esta zona, esta zona que va a recibir el tejido, se le va a denominar lecho receptor, o zona receptora. Y la zona receptora va a ser la que va a nutrir el tejido. Entonces, el tejido, de donde se extraiga, de donde se separe, se le va a quitar totalmente su irrigación, ¿no? Y va a empezar a nutrirse de la zona receptora, que es el área que la va a nutrir en adelante. Entonces, pero para entenderlo más claramente, tenemos que hablar primero de la anatomía de la piel. Todos sabemos que la piel tiene tres capas, ¿no? La epidermis, la dermis y la hipodermis. En lo que es epidérmica, es completamente avascular, proviene del ectodermo, ¿no? Y tiene una capa germinativa, ¿no? Está en constante cambio, está en constante cambio. La dermis tiene un espesor variable, puede ser de 1 a 2 milímetros, proviene del mesodermo. Tiene dos partes también, la dermis papilar, que está cerca al epidermis, y la dermis reticular, que es la que está más abajo, ¿no? Contiene los vasos, los nervios, ¿no? Las células musculares. Y aquí en el dibujo, ustedes pueden ver el cursor, ¿no? Que es un corte histológico de la piel, que todos han llevado en el curso de histología básica. Y se pueden diferenciar estas capas, ¿no? La capa, la primera capa, que es la epidermis, la segunda capa, que es la dermis, y la hipodermis, que es el tejido graso. Entonces, cuando uno habla de injertos de piel, habla principalmente de la transferencia de epidermis y de dermis. La dermis papilar es esta dermis que forma como papilas, por debajo de la epidermis, ¿no? Por eso se llama papilar. Y la reticular es la que está más abajo, cerca a la grasa, cerca a la hipodermis. Los anexos cutáneos, que forman parte de la piel, son, y está en rojo, ¿no? Son una reserva de células epiteliales. ¿Por qué? Porque como ustedes podrán ver, estas células de la capa basal, de la epidermis, son las que van a, conforme van madurando hacia la superficie, van a formando los queratinocitos. Y estas células basales, estas células de la capa basal, son las que se encuentran en estas invaginaciones de los anexos cutáneos. Anexos cutáneos, como por ejemplo, un folículo piloso, una glándula sebácea, una glándula sudorípada, pero representan invaginaciones que van a contener células de la capa basal. Estas células, con poder regenerador, van a ser las que van a favorecer la cicatrización de heridas, la repitilización de las heridas grandes, en quemaduras superficiales, sobre todo. Entonces, si uno pierde, por algún motivo, un accidente, una quemadura, una atricción, pierde la parte superficial de la piel, esta parte superficial, le queda como reserva de células a partir de la cual se va a regenerar la piel, estos folículos. Entonces, acá, esas células van a ser las que se van a regenerar y van a repoblar toda la zona. Entonces, son muy importantes en cuanto a repitilización, se trata. La piel normal tiene una función, tiene varias funciones, múltiples, y también lo conversábamos en la práctica. Las más básicas, ¿no? Barrera contra infecciones, conservación de fluidos, o sea, si uno pierde la piel, el líquido comienza a exudar, ¿no? Si uno tiene una herida o una pérdida de piel, los gérmenes ingresan por ahí, hacia el torrente sanguíneo, y la regulación de temperatura es otro factor muy, muy importante que se ve sobre todo en quemaduras, ¿no? Cuando se pierde gran extensión de piel, los pacientes van a la hipotermia por la pérdida de superficie cutánea, con la exposición de la dermis o de su cutánea, ¿no? Entonces, estas funciones son importantes y van a entender el porqué de muchos de los tratamientos, sobre todo en quemaduras, y ya la van a llevar en otra clase. Entonces, ya habiendo hablado de la piel y a entender al menos lo básico que son las tres capas, ¿no? La epidermis, dermis, hipodermis, siendo importantes para la clase de trasplante de tejidos, tanto la epidermis como la dermis, podemos clasificarlas ahora, podemos clasificar esto, estos trasplantes, ¿no? Dependiendo de dónde venga este tejido, ¿no? Por ejemplo, cuando una misma persona es su propio donante, esto pasa en las quemaduras muy comúnmente, ¿no? Una quemadura de tercer grado que tiene que injertarse, la piel que va a reemplazar a la piel que se retira, la piel quemada, ¿no? La piel que va a reemplazar esa zona de herida va a ser una piel donada por el mismo paciente. Uno mismo es su propio donador. ¿Y esto por qué? Porque si a mí me colocaran la piel de otra persona, por lógicas razones, por... Hay rechazo, ¿no? Por el complejo mayor de histocompatibilidad, hay un rechazo, y simplemente esta cobertura de una piel de otra persona no me serviría, no me duraría mucho tiempo, por el rechazo. Cuando uno tradicionalmente escucha trasplante cardíaco, trasplante pulmonar, estas personas, para evitar que rechacen el órgano de otra persona, que es la donante, son inmunosuprimidas y deben mantenerse así. Entonces, la inmunosupresión es un requisito para evitar el rechazo. Sin embargo, en un paciente al cual yo le voy a retirar su propia piel, al tener el mismo complejo mayor de histocompatibilidad, no van a tener ese rechazo. Porque es su propio donante, es su propio tejido. Entonces, no va a haber rechazo y por lo tanto, le va a durar para siempre, ¿no? Diferente que si fuese de otra persona. Entonces, en el primer ejemplo, cuando una misma persona es su propio donante, la denominación del trasplante es autólogo. Se le dice trasplante autólogo. Porque es uno mismo el que se da como donador, ¿no? Dona la piel. Pero, ¿qué pasa si utilizamos una piel de otra persona? Que es posible. No le va a durar para siempre, pero es posible. Recibe otra denominación, ¿no? Por ejemplo, si recibimos de otra persona un ser humano como tal, el trasplante se denomina homólogo. O también alotransplante. Son sinónimos. El trasplante homólogo o el alotransplante es cuando alguien de la misma especie, ¿no? O sea, otra persona, ¿no? Otro ser humano. Es el que me dona el tejido. Hablando de piel nuevamente, vamos a centrarnos primero en piel solamente. ¿Por qué otra persona me podría donar su piel? Por ejemplo, en las quemaduras, ¿no? En las quemaduras, generalmente, uno tiene que cubrir temporalmente las heridas cuando tienen gran extensión. y tenemos que hacer uso de pieles temporales. Y eso ya lo van a ver en la clase. Entonces, ¿puede usarse piel donada por otra persona? Sí. Por lo generalmente, se le extraen a personas fallecidas, ¿no? Como en Estados Unidos, que sí hay donación de piel, ¿no? cadavérica. Y, bueno, nosotros lo utilizamos como... obtenemos esas pieles como una donación. ¿Verdad? Aquí no se procesan piel cadavérica, ¿no? Cuando hay un cadáver, lo que por, ¿no? la procura de órganos, principalmente va a corazón, pulmón, riñón, pero piel casi no es tratada. En Estados Unidos, sí. Entonces, sí usamos en el hospital, ¿no? Pero piel de otro país, procesada en otro país, como donación. La obtenemos. En Perú, la piel humana que se utiliza, sí es piel, pero obtenida de cirugías estéticas, ¿no? Muchas resecciones de piel en abdominoplastías sirven para esto. Entonces, esa piel que se extrae de otra persona puede usarse en un paciente temporalmente. y el trasplante se denominaría homólogo o alotransplante, porque es otra persona. Pero, ¿qué pasaría si también podemos usar piel ya no de otra persona, sino de un animal? Cuando la piel es de un animal, el trasplante se denomina heterólogo o senotransplante. Entonces, estos son sinónimos, ¿no? El trasplante heterólogo o un senotransplante habla cuando yo obtengo el tejido de otra especie. un animal, ¿no? Y ya vamos a ver también qué animales son los que se utilizan. Y otro término a utilizar es el isotransplante. Entonces, el isotransplante se da cuando yo obtengo el tejido de alguien genéticamente idéntico a mí. La única forma de yo encontrar a alguien genéticamente idéntico a mí es teniendo un gemelo univitelino. entonces esa persona en el caso de ser mi gemelo univitelino podría donarme. Bien raro. En la práctica no hemos encontrado personas así. Por lo general alguien que requiere un tejido no tiene un gemelo univitelino a la mano para poder ser un donante. Así que prácticamente es un concepto muy teórico. Es un concepto muy teórico y ya lo que más se utilizan pues son los tres primeros los tres primeros tipos de transplante. Entonces cuando uno habla de un injerto ¿no? ¿Qué es un injerto? Un injerto es un tejido un segmento de tejido que es transferido de una zona dadora a una zona receptora. Entonces este segmento de tejido y estoy hablando con un término bien genérico porque el injerto es un término genérico es un segmento de tejido que se transfiere hablando de transferencia con similitud a transplante ¿no? Se transfiere se trasplanta el tejido y este segmento de tejido se denomina injerto va de una zona dadora a una zona receptora es separado de su fuente original de irrigación lógico porque la separa por completo y en la zona receptora va a adquirir un nuevo suministro de sangre el ejemplo más común en publicidad ¿no? de cirugía plástica es el injerto de grasa una persona que se hace la liposucción tiene grasa excedente y se le extrae se le retira grasa de una zona dadora muchas veces es el abdomen ¿no? la cintura y se transfiere el tejido graso a una zona receptora en muchos casos los glúteos y las caderas entonces esa grasa se separa de su fuente original de irrigación que está en el abdomen en los brazos en la cintura y adquiere un nuevo suministro sanguíneo en los glúteos o en las caderas y vamos a ver cómo se produce ese nuevo suministro sanguíneo entonces la foto es gráfica y principalmente va a un ejemplo común que todo el mundo entiende pero que ya puede ser definido de una mejor forma ¿no? es un injerto graso tiene una zona dadora una zona receptora y vamos a entender cómo es este proceso de nutrición el injerto se puede clasificar ya que estamos hablando primero de un concepto muy genérico el injerto se puede clasificar de muchas formas según su composición por ejemplo nosotros podemos injertar piel podemos injertar grasa podemos injertar cartílago hueso podemos injertar una mezcla de dos tejidos entonces el injerto como tal puede denominarse simplemente por lo que está hecho por ejemplo injerto de piel injerto graso injerto de cartílago injerto de hueso un injerto compuesto de piel y cartílago por su composición simplemente uno puede uno puede clasificar también lo podemos clasificar por el grosor ¿no? hablando sobre todo en piel lo que es piel podemos clasificar los injertos de piel por su grosor por su espesor en dos grandes grupos injertos de piel parcial y los injertos de piel total ¿cuál es la diferencia y cuál es la gran diferencia entre esos dos tipos de injertos? el injerto de piel parcial tiene en su composición toda la capa epidérmica y parte de la dermis por eso es parcial y el injerto de piel total tiene toda la epidermis igualmente y toda la dermis también por eso es piel total entonces si uno ve el cursor uno dice toda la epidermis que está acá y parte de la dermis imaginemos que sea hasta acá cuando uno saca este tejido con parte de dermis injerto de piel parcial deja una dermis por debajo esta dermis va a contar con parte de los folículos pilosos o de las glándulas sebáceas sudorípadas y van a formar la camada de la camada de queratinocitos para repitalizar toda la zona entonces se entiende y lo vamos a hablar más adelante que si yo saco un injerto de piel parcial de alguna parte la herida que voy a dejar va a sanar va a sanar con seguridad porque estoy dejando reserva cutánea estoy dejando la base de los anexos cutáneos que me van a servir para repoblar toda la piel y también puedo entender que si saco toda la dermis en un injerto de piel total voy a dejar solamente la grasa por debajo sin ningún tipo de queratinocito que pueda repoblar la zona y por lo tanto la herida que yo pueda dejar no va a cerrar espontáneamente no se va a repitalizar solo entonces es importante entender el concepto para entender la evolución de la herida que se deje por un injerto de piel parcial la cicatrización si bien tiene fases y todo necesita de queratinocitos necesita de células del epidermis para poder regenerarse entonces la reserva cutánea va a ser la que va a mandar en ese sentido mientras más reserva cutánea dejemos más rápido va a regenerar mientras menos reserva cutánea dejemos más lento va a ser la repitalización si no dejamos nada nunca va a sanar entonces vamos a ver que el manejo va a ser diferente de cada uno de ellos entendiendo ese concepto que creo yo es bien claro ahora uno puede sacar parcialmente la dermis puede sacar una fina capa ¿no? de dermis si bien los dos sacan toda la epidermis la diferencia está en la dermis puedo sacar una capa delgada de dermis una capa mediana de dermis o una capa gruesa de dermis y como ya lo había dicho mientras más gruesa sea la capa de dermis menos reserva cutánea va a quedar y más va a demorar en sanar entonces uno puede decidir según lo que necesite si saco un injerto de piel parcial delgado mediano o grueso ¿no? solamente para conocimientos ¿no? hay nombres propios que casi no se utilizan pero es bueno saber el delgado el injerto de piel parcial delgado llamado de Ollier el mediano de Blair Brown el grueso de Paget y los injertos de piel total de Wolf y Krauss se diferencian principalmente por sus tamaños ¿no? o sea los espesores de estas pieles tienen una medida ya definida ¿no? entonces se denomina delgado al espesor que tiene de 0.15 a 0.30 milímetros de 0.30 a 0.45 es mediano y de 0.45 a 0.60 es grueso y si es más de esto ya es completo ya es total ¿no? entonces esta diapositiva es muy importante yo creo que si entienden esta diapositiva van a poder entender mucho de lo que se va a hablar después ¿cuándo está indicado un injerto? estamos hablando un injerto de piel ojo estamos hablando de injertos de piel parcial injertos de piel total ¿cuándo están indicados los injertos de piel? cuando tenemos un área cruenta o una herida abierta con lecho viable lecho viable se entiende por un tejido con circulación un tejido vital un tejido que nutra a la piel que va a estar ahí cuando uno coloca una piel sobre una herida la herida tiene que tener la suficiente irrigación para que nutra a esa piel acuérdense que la piel va a estar libre sin ninguna arteria o vena que la nutra ¿qué cosas o qué superficies pueden recibir un injerto? ¿a qué superficies se comportan como el hecho viable? bueno la dermis la grasa la fascia el músculo el peritoneo y también algunas superficies de vísceras pueden soportar injertos de piel entonces es importante que para que uno coloque la piel sobre este lecho no solo tenga circulación sino que también esté exento de infecciones ¿no? un cultivo bacteriano de menos de 10 a las 5 bacterias por gramo de tejido nos va a hablar de un tejido sin infección que por lógica cualquier tejido sin infección va a evolucionar favorablemente ¿no? entonces ya están viendo dos requisitos para poder colocar un injerto de piel sobre sobre un área primero un lecho viable un lecho con circulación con alta circulación como los que ya hemos descrito y un conteo bacteriano de menos de 10 a las 5 o sea que no hay infección ¿y cuál sería la contraindicación de un injerto? bueno no podemos injertar si hay tejido desvitalizado necrótico ¿no? entonces si hay necrosis no podemos injertar una necrosis primero hay que retirarla y lo que hay debajo recién se podría injertar si hay un lecho no viable ¿no? un tejido sin mucha circulación sin sangrado uno puede decir que un tejido es viable cuando tiene sangrado si no sangra no es viable por lo tanto no va a poder nutrir al injerto entonces un lecho no viable sin circulación no puede injertarse un tejido infectado tampoco ¿no? sangrado abundante por supuesto ¿no? o sea si un tejido sangra sin parar y no se controla el sangrado la piel que yo ponga por ahí se va a llenar de sangre nada más y no va a poder sobrevivir hay tejidos que que no se recomienda injertar como cartílagos sin pericondrio denudados tendones denudados también sin paratendón y huesos sin periosteo teóricamente un cartílago con su cobertura de pericondrio podría injertarse un tendón con su paratendón podría injertarse y un hueso con su periosteo podría injertarse porque el periosteo el paratendón y el pericondrio son vascularizados pero son tan delgados cuando uno muchas veces tiene una lesión esa vascularización se pierde fácilmente al exponerse ¿no? el ejemplo clásico es este huesito ¿no? en este cráneo que al estar expuesto el periosteo se deseca rápidamente y por más que haya tenido un periosteo ya no es vital ¿no? y y por lo tanto un injerto no estaría indicado ¿no? sin embargo este tejido rojo este tejido rojo de granulación que si uno lo raspa sangra bastante sí puede injertarse pero solamente este pedazo ¿no? el gran problema es cómo cubrimos esto bueno eso es otra clase ahora ¿de dónde sacamos la piel? ¿no? entonces ya habíamos mencionado anteriormente la piel puede sacarse de cualquier parte del cuerpo ahora vamos a depender qué tipo de piel necesitamos para decidir si retiramos una piel de espesor parcial ya sabemos de qué es y una piel de espesor total entonces la piel de espesor parcial se puede sacar de cualquier parte del cuerpo casi de cualquier parte del cuerpo nadie va a sacar piel de la cara por ejemplo no es una zona muy útil vamos a ver para qué se usa y por qué se saca de cierta zona entonces el concepto de piel parcial se puede sacar de cualquier parte del cuerpo de casi cualquier parte del cuerpo la de espesor total sin embargo es más restringida ¿por qué la piel de espesor parcial se puede sacar de cualquier parte? porque sana sola y ya sabemos por qué entonces si sana sola yo puedo sacar piel de cualquier parte con espesor parcial ojo y la herida va a sanar entonces no más que no va a generar mayor problema a la larga sin embargo una piel de espesor total no va a sanar por sí sola por lo tanto tengo que escoger la zona y tengo que escoger la forma de retirar esta piel para que no altere la zona donde la estoy sacando no puedo desvestir un santo para vestir otro cuando uno retira la piel o el tejido de alguna parte no puedo causarle un daño a esa parte simplemente le puedo crear una cicatriz pero no puedo desvirtuarla o no puedo despojarla del tejido que le haga falta así que si uno saca piel y la piel me va a generar una herida adicional no tendría sentido la herida tiene que sanar en el caso del espesor parcial sana por completo esta no entonces tengo que escoger muy bien de donde sacarla los sitios por ejemplo donde se puede sacar con seguridad parpado superior región pre y retroauricular supraclavicular inguinal cara anterior de la muñeca entonces la toma del injerto toma del injerto se le denomina al retiro del tejido al retiro del injerto de piel como dijimos la piel parcial se puede retirar de cualquier parte del cuerpo casi de cualquier parte del cuerpo y todas estas barras azules que ustedes ven son posibles tomas de piel injerto de espesor parcial por lógica hay zonas que uno no va a tocar mucho por ejemplo genitales no le sacaría una piel parcial de los genitales no le sacaría una piel parcial de la cara o de la oreja y el material que se utiliza puede ser desde una hoja de afeitar de una forma bien artesanal o dermátomos que son aparatos más especiales los manuales que se utilizaban antiguamente y los eléctricos o neumáticos que también se utilizan ahora ¿no? el decimer es el más utilizado a nivel nacional es un dermátomo neumático también hay eléctricos que funciona a presión de gas entonces algunos ya deben haber visto en la práctica ¿no? el dermátomo que es un aparato como un martillo que tiene una cuchilla de 4 pulgadas máximo de ancho y que retira pieles con un espesor ya calibrado ¿no? entonces podemos sacar de cualquier parte en cambio la piel total no la piel total como solamente podemos sacar un área determinada porque no va a sanar se puede sacar solo con bisturí ¿ya? solo con bisturí y una pequeña cantidad entonces es un ejemplo este es un cuero cabelludo que es una zona donante muy común de piel a la cual se le retira un pedazo de piel ¿no? cuando uno habla retiro de la piel uno no habla de la piel pues completa ¿no? uno habla de una piel parcial en este caso extraída como un dermato entonces ven el rectángulo de donde fue extraída la piel y ven un punto 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 sangrante ¿no? es dermis vital dermis con anexos cutáneos entonces estos anexos cutáneos folículos pilosos pues si es un cuero cabelludo van a formar la reserva cutánea que va a permitir que sane y después de dos semanas tú todo sano solo no se le puso puntos nada solo con curaciones se repiteliza por completo ¿por qué? porque hay reserva cutánea hay folículos pilosos y hemos sacado lógicamente una piel parcial si uno hubiera sacado piel total de acá no hubiera sanado solo ¿no? entonces este es un ejemplo de toma de injerto de piel parcial de cuero cabelludo y con el tiempo uno puede ver ¿no? la cicatriz que queda porque va a haber una cicatriz que queda es como una mancha hipocrómica pero el cabello vuelve a crecer ¿no? el cabello sigue creciendo y cuando crece el cabello pues ya no se nota y la piel que se extrajo no sirvió para poder cubrir un área que faltaba piel que necesitaba piel ¿no? por ejemplo este es un nebus gigante en pierna se retiró quedó expuesta la fascia y la fascia es una buena zona recertora y se le puso un injerto de piel ¿no? y se le extrapa la piel de todo el cuero cabelludo y todo este cuero cabelludo ya volvió a crecer entonces obtuvimos piel y la piel de donde la sacamos no dejó mayor huella porque el cuero cabelludo lo tapa ¿no? y la piel total es diferente uno la piel total la saca con un bisturí como ven aquí en la foto y lo que queda ven es prácticamente grasa se le está sacando toda la dermis completa y dice doctor pero ¿por qué le voy a sacar la piel para dejarle una herida que no va a sanar? bueno no es que vamos a dejar la herida sea abierta la herida lo que tenemos que hacer con esta herida es cerrarla se sutura ¿no? se sutura y se cierra como si fuese un corte y la cicatrización va a ser como la cicatrización de una incisión entonces solamente podemos sacar una cantidad de piel que nos permita un cierre directo de la herida o sea pequeñas elipses ¿no? pequeñas elipses que si uno por ejemplo dice retroauricular la elipse va a ser pequeña y si uno necesita una elipse más grande saca inguinal o si necesita una elipse más grande todavía saco supracúbica pero las zonas son restringidas sobre todo a las flexuras o a los pliegues naturales del cuerpo no le podría sacar pues una piel total del cuero cabelludo ¿no? no hay un plie natural una zona plana pero si podría sacar pues de esta zona ¿no? y es pregunta exámenes muchas veces ¿no? ¿qué zonas habitualmente son de piel total? ¿no? entonces uno tiene que que razonar y decir a ver si yo le saco una elipse de esta zona y la puedo suturar para dejar una herida como si fuese una incisión un corte es una zona canidata de piel total entonces ¿de dónde yo puedo obtener? bueno ustedes se revisan el cuerpo y todos los pliegues en donde puedan sacar una piel sin alterar la función pueden ser ¿no? por ejemplo de la ingle ya me saco una elipse y no pasa nada ¿sí? suprapúbica me saco de la suprapúbica me queda como una cesárea no pasa nada supraclavicular también encima de la clavícula hago un pinch test y esa piel que no me altera en nada el movimiento puedo retirar ¿no? detrás de la oreja también hay piel que excede puedo sacar un poco y así ¿no? uno va tocando la piel con una prueba de pinch test puede calcular la cantidad de piel que puede sacar con seguridad sin alterar la movilidad de la zona bien entonces si ya sabemos cómo se saca un injerto ya sabemos si sacarlo de espesor parcial o de espesor total ahora vamos a ver qué pasa cuando transferimos esa piel que ya sacamos cuando la pasamos a la zona receptora tiene que nutrirse tiene que nutrirse de la zona la zona que la va a recibir y tiene fases esta nutrición o esta vascularización porque se van a crear vasos en este injerto tiene tapas y son principalmente tres la primera cuando uno coloca la piel sobre la lesión la piel extraída de una zona donante lo primero que lo va a nutrir al injerto va a ser el plasma de la lesión el plasma por eso a esta fase se le denomina la fase de circulación plasmática también se le voy a llamar invivisión plasmática y como su nombre lo dice ¿no? el injerto está embebido está nutriéndose netamente principalmente de plasma ¿por qué? porque no tiene vasos todavía la segunda etapa que se da a las 48 horas aproximadamente es la la inosculación de vasos sanguíneos ¿no? la inosculación se refiere a la orientación de los vasos ¿ya? el injerto que nosotros tomamos en su dermis va a tener algunos vasos que han sido separados de su zona donante se van a orientar con los vasos sanguíneos que puedan estar en la zona receptora y van a tratar de acoplarse acoplarse estamos hablando de vasos que ya estaban tanto en el injerto tomado como en la zona receptora y van a formar como unos canales vasculares que van a permitir un pequeño intercambio de sangre estamos hablando lógico de capilares de microvasculatura no estamos hablando de grandes vasos la microvascularización se alinea tanto la del injerto como la de la zona receptora a esta etapa se le denomina inosculación de vasos y va a permitir un pequeño intercambio de flujo a las 48 horas aproximadamente posterior a ello ya se empiezan a formar nuevos vasos estos nuevos vasos son los que van a nutrir el injerto para siempre entonces se entiende que los primeros días son de una de una nutrición temporal no va a vivir de plasma toda la vida y no va a vivir de los canales vasculares toda la vida va a vivir para siempre de la neoformación de capilares ahora a partir de cuando se da esta neoformación por lo general a partir del quinto día entonces hasta el quinto día no podemos asegurar que un injerto va a vivir el injerto se podría perder por falta de formación de capilares que podría influir una infección que podría influir un sangrado entonces si se infecta o si sangra se evita la neoformación de capilares y por lo tanto el injerto no va a tener su nutrición definitiva y se va a morir se va a perder por falta de nutrición por falta de vascularidad entonces recopilando toda la información las primeras horas ni bien uno lo coloca va a vivir de plasma la fase de circulación plasmática pasan 48 horas y empieza la inusculación de vasos sanguíneos pero de esto no va a vivir para siempre recién a partir del quinto día cuando se neoformen capilares van a darle la vascularización definitiva al injerto que queda así como se ve en la foto así que un injerto vascularizado prendido es el término que se utiliza técnicamente un injerto prendido es cuando ya formó neocapilares o sea se puede hablar de un prendimiento del injerto a partir del quinto día antes simplemente está adherido y es el término que se utiliza adherencia de un injerto se da los primeros días hasta su prendimiento que es cuando tienen neovasos y se da a partir del quinto día y se ve así un color con tendencia al rosado porque hay circulación entonces la toma del injerto como mencionamos y acá está la foto del dermátomo que es el aparato moderno que se utiliza con esto se saca la piel antiguamente se sacaba con dermátomos manuales que dependía mucho del pulso del cirujano para retirar uno saca la piel dijimos piel parcial en la piel total se hace con bisturí la piel parcial se retira de cualquier parte muslo pierna cuero cabelludo en este caso por ejemplo del cuero cabelludo se está extrayendo y ven que la lámina de piel es bien delgada se infiltra previamente para que no sangre mucho y la lámina de piel es bien delgada entonces mientras más delgada más rápido va a sanar y ya saben por qué porque queda más verdes más polículos mientras más gruesa va a demorar más en sanar la piel entonces ahí hay una tira larga se utiliza el dermátomo porque permite sacar grandes cantidades de piel uno para cubrir grandes heridas necesita grandes cantidades de piel entonces el aparato ayuda mucho por ejemplo una quemadura se queman todas las piernas ¿cómo cubres todas las piernas con piel? ah, le saco de los muslos se le sacan de los muslos la piel se la llevan a las piernas y así sana el injerto acá está una foto a la larga de cómo va sanando la zona de donde estas manchas así como se ven manchas hipocrómicas es el resultado de una toma de piel cuando uno saca la piel queda esa mancha por eso muchas veces se saca del cuero cabelludo porque cuando crece el cabello ya no se nota en cambio de un muslo sí se notaría uno se trae del muslo cuando ya no hay cuero cabelludo para sacar cuando ya se sacó del cuero cabelludo vean el cuero cabelludo como sana parece una manchita nada más crece el cabello y no se nota en cambio en el muslo la manchita sí se ve no es muy estética pero va a depender del paciente entonces acá están la adherencia que es lo primero que se da la adherencia la inhibición plasmática que dura las primeras 48 desde lo cual va a vivir la inusculación de vasos que se da a las 72 horas y el injerto prendido cuarto día también es cuatro o cinco días es un término que con seguridad quinto día pero a partir del cuarto día ya podrían decir que está prendido El quinto día es más seguro. Y ya es para siempre, queda ahí el incerto. Para efectos de examen, ojo, vamos a respetar lo que está en la diapositiva, ¿ya? Para efectos de examen. Cuarto día. El contacto es importante, ¿ya? De la piel, del lecho receptor. La piel, el contacto que haya entre la piel y el lecho receptor debe ser un contacto perfecto. Uno entiende que si uno saca una lámina de piel y la coloca sobre una herida, no debe de moverse. Tiene que tener un contacto perfecto. No puede hacerse carpa, no puede llenarse de sangre, ni de líquidos. Entonces, las formas de asegurar un injerto cuando uno lo coloca son múltiples. La idea es de que el contacto no tenga mucha tensión, ni poca tensión. Que no permita que se acumulen los líquidos, por lo contrario, que se puedan evacuar. Hay que evitar movilidad. Por eso el injerto a veces se capitonea. El capitanaje es esto, ¿no? Es rellenarlo con gasas o con algodón estéril y suturarle, suturarle para hacerle una presión y de que no se levante el injerto, ¿no? Ese es el capitán del injerto, ¿no? O usar férulas, ¿no? Evitar la infección también, ¿no? La infección también haría que se pierda. Entonces, ¿qué cosa hace que un injerto vaya mal o que un injerto se pierda? Bueno, si hay mucha tensión, si hay acúmulo de líquidos, si se mueve o si se infecta, ¿no? Entonces, esto, todas esas cosas que hacen que el contacto se pierda, harían que también se pierda el injerto. El contacto es importante. Debe ser un contacto casi un acople perfecto. ¿Por qué? Porque acuérdense que no hay vasos. Los vasos recién se van a formar. Y esos cuatro primeros días son vitales para que se formen nuevos vasos. Entonces, si hay movimiento, tensión, infección, los vasos no se van a formar y se van a perder el injerto. La zona donante, como ya hablamos, repiteliza espontáneamente, ¿no? Siete días puede ser, pueden ser catorce días también, dependiendo del grosor. Si uno lo saca bien delgadito, sana en siete días. Si uno lo saca un poquito más grueso, de un espesor mediano, puede sanar en catorce días. Si uno lo saca de un espesor grueso, puede demorar hasta veintiún días. Va a depender mucho del espesor de piel que uno retire. Entonces, la curación de esta zona, ¿no? Porque, por ejemplo, esta es una zona donante, ¿no? Es una herida grande. Entonces, esto uno puede curarlo simplemente cubriéndolo con gasas o antibióticos, con buenas gasas parafinadas, con apósitos hidrocoloides. En verdad, hay muchas formas de curar la zona donante. Lo importante es que sale. Independientemente de la curación que uno le realice, lo importante es que esta zona donante no puede convertirse en una nueva herida para cubrir. Entonces, hay que cuidarla, que no se infecte, curarla constantemente, para que repitelice. Porque si se infecta, ¿no? Se puede complicar y la lesión ya no va a repitelizar. Pero eso es un tema muy aparte. Entonces, la zona donante, por excelencia, repiteliza, por definición. Porque estamos dejando, se supone, dermis, anexos cutáneos, reserva cutánea, que va a permitir sanar. Y la zona receptora va a madurar en varios meses, ¿no? Cuando uno coloca la piel sobre la zona receptora, lo primero que se da en el injerto es una contracción. Uno saca el injerto de piel y cuando lo saca, no es el tamaño que uno lo calculó, sino se achica. Entonces, esa contracción que se da en un primer momento se llama contracción primaria. Por lo tanto, uno cuando calcula la cantidad de piel que va a sacar, tiene que calcular siempre un poquito más. ¿Por qué? Porque se va a contraer. Entonces, por definición, la contracción primaria se va a dar en mayor medida mientras más grueso sea el injerto. Y se debe principalmente a las fibras elásticas que tiene la piel. Entonces, si yo saco un injerto grueso, la dermis va a tener más fibras elásticas que un injerto delgado. Va a tener menos fibras elásticas. Entonces, el que tiene más fibras elásticas se contrae más. Entonces, si uno piensa así, el injerto de piel total, que tiene más dermis, o que tiene casi toda la dermis, se va a contraer mucho más que un injerto de piel parcial. Y eso también es por un examen, ¿no? Diferencias entre las contracciones primarias. Entre un injerto de piel parcial y total, ¿quién se contrae más? Pues el más grueso. En cambio, la contracción secundaria ya se da mucho después. Se da después que uno ya lo colocó el injerto y que ya está cicatrizando, ya prendió, ya está cicatrizando. Y entonces, la contracción secundaria se va a dar... Primero se da después. Y se da debida a la contracción que hay en el lecho. Cuando uno coloca el injerto, ya contraído primariamente, la cicatrización que hay en el lecho receptor lo va a contraer aún más. Entonces, esto se va a deber mucho al lecho receptor. Y mientras más delgado sea el injerto, va a ser más contraíble. La contracción secundaria es mayor en un injerto delgado. Sin embargo, el injerto grueso va a ser menos deformable. ¿Por qué? Porque es más grueso. Por lo tanto, va a presentar menor contracción secundaria. Entonces, es a la inversa. La contracción secundaria es mayor en un injerto parcial. ¿Por qué? Porque es más delgado. Por lo tanto, es más deformable con la cicatrización futura. En cambio, un injerto de piel total es más grueso, es menos deformable. Y esas son las principales diferencias de los dos injertos en la contracción. Es lo que pasa después que uno ya saca el injerto y uno lo coloca. Entonces, uno nota estos cambios de los tamaños. Ahí está. La contracción. La contracción de un injerto al final lleva retracción del área en donde la coloco. Por ejemplo, si una mano coloca un injerto y termina retrayéndose, pues la mano va a quedar disfuncional. Por lo tanto, si yo quiero que se contraiga menos, ¿qué tengo que hacer? Colocarle un injerto que se contraiga poco. Ahora, esto es una secuela cicatricial. Es un resultado a largo plazo. Entonces, tendría que colocarle un injerto que a largo plazo no se contraiga. ¿Qué injerto es el que no se contraiga a largo plazo? Que tiene menor contracción secundaria. El injerto más grueso. ¿Y cuál es el injerto más grueso? El de piel total. Debería poner el injerto de piel total a toda la mano. Pero, ¿podré conseguir una piel total tan grande? Casi no hay muchas posibilidades. Entonces, terminan colocando ese injerto de piel parcial gruesos para la mano. Y muchas veces estos tienden a retraerse por eso. ¿Ya? Entonces, ya vimos cómo se toma el injerto. Ahora, ¿qué pasa si uno tiene cantidad limitada de piel? Tiene que cubrir extensas heridas y la piel lo alcanza. Entonces, para poder optimizar el uso de la piel y para que ésta alcance, tenemos herramientas que nos sirven como expandir, para que nos sirven para expandir la piel. Una de las muy usadas y las más fáciles de usar es el mallador. El mallador de piel es un dispositivo a través del cual se hace pasar la piel que obtenemos. Y le hace unos cortes que cuando uno lo estira, les da el efecto de mallado. Entonces, la piel se expande. Puede ser una piel que tiene un área de 100 a 300, al triple. Se puede expandir al triple, se puede expandir solamente a 1,5, o sea, un 50%. Se puede expandir a 6 veces más o a 9 veces más. Por lógica también, porque aquí hay mucha lógica. Por lógica también, si uno expande la piel más, va a tener que tener unos orificios más grandes la malla. Si la malla tiene orificios muy grandes, se va a poder mallar más. Pero también va a demorar más en cicatrizar, en sanar, porque tiene unos orificios muy grandes que sanar. Entonces, el mallado es bueno, pero debe de mallarse algo sutil, ¿no? Máximo 1 a 3 para obtener un resultado apto, óptimo. Si uno malla 1 a 6, 1 a 9 es por necesidad extrema. Pero lo más común es mallar 1 a 3, ¿no? Al triple, o un 50% más, ¿no? 1 a 1,5. Ahora, ¿cómo se aplica el injerto? Si bien ya podemos expandirlo, también hay que ver ahora cómo aplicarlo. Y había nos hablado de eso, ¿no? Importante inmovilizar el injerto. Si se mueve, no se van a formar los vasos. Puedes fijarlo con suturas, con grapas quirúrgicas, como uno ve acá. Después, encima del injerto se coloca una gasa y un vendaje. Algunos recomiendan evaluar si hay sangrados para drenar, ¿no? Imaginemos que debajo de este injerto se haga un hematoma. Hay que drenarlo. Hay que revisarlo a veces al día siguiente. Y acá veo un ejemplo entre dos pieles. Una piel que no ha sido mallada y una piel que sí ha sido mallada. Y en la mano, sobre todo, hablábamos mucho de la secuela de la mano anteriormente, en la de positiva previa. Se trata de poner piel sin mallar. ¿Por qué? Porque cuando uno malla la piel, la contracción secundaria va a ser mayor. Entonces, para evitar esto, es que en la piel se pone piel sin mallar. Si esta fuese piel total, sería mucho mejor todavía. Pero no podemos obtener pieles totales tan grandes. Así que se ponen pieles parciales gruesas. El injerto laminar, que es este injerto que no es mallado, tiene un mejor aspecto. El injerto mallado se ve como una piel de un reptil. Entonces, estéticamente no es tampoco tan bueno. Pero el injerto laminar sí. Si uno pone una lámina enterita de piel, se ve, pues, más estético. Pero también, como no tiene ningún orificio, por ahí se llena de sangre a veces y dificulta el drenaje de hematomas o de seromas. Entonces, puede presentar un problema. Todo tiene un proycontra. En cambio, el injerto mallado, ¿Ve? Se ven así como una piel de un reptil, ¿no? Pero la ventaja es que se utilizó poca piel para poder cubrir un área grande. Y si hay un hematoma, drena por los orificios. Así que no hay casi necesidad de drenar nada. Todo drena solo. Entonces, hay cicatrización más hipertrófica, más contracción, porque los orificios se terminan cerrando por cicatrización. No hay piel en esos orificios. Pero de los bordes se va sanando. Y le da ese aspecto de empedrado, ¿no? Un aspecto medio reptiliano de la... Entonces, no es muy estético. Se utiliza por necesidad. Cuando hay una quemadura muy extensa y la piel no alcanza para poder cubrirla. Entonces, sí, se utiliza mucho en quemaduras, pero en grandes quemaduras. En grandes extensiones de quemadura. Y así es como se pone al inicio una piel mallada, ¿no? Este es un muslo. Y así se pone al inicio, ¿no? Entonces, ustedes ven que debajo del lecho vital, porque uno coloca un injerto sobre un lecho vital, hay sangrado. El sangrado, pues, se puede acumular por debajo, pero por esos orificios se drena. Y así sana a largo plazo. Entonces, no es muy estético. No es muy estético poner una piel mallada. Pero es sencillo, ¿no? El injerto es fácil de poner. Puedes cubrir grandes defectos, ¿no? Y la zona de adora sana sola. Tiene muchas ventajas. El rechazo de injertos se da por esto del antígeno de histocompatibilidad que tiene la superficie de todas las células. Entonces, cuando uno recibe su injerto de piel, no hay recaso. ¿Por qué? Porque es de uno mismo. El rechazo va a venir, y vamos a hablar de eso, cuando uno recibe un injerto de otra persona o de un animal. Ventajas de un injerto de piel total. Bueno, debe tener alguna ventaja utilizar esta piel gruesa. Aparte de que se retrae menos, hay menos contracción secundaria. El color se mantiene. Mantiene mucho mejor el color. Los injertos, por lo general, se pigmentan bastante. Pero un injerto de piel total mantiene mejor su color original. Ahora, la sensibilidad que uno puede tener se recupera muy lentamente. Desde el primer mes puede durar a veces hasta un año. Las desventajas que tenemos al colocar un injerto de piel total es su disponibilidad limitada. Como vimos, los injertos de piel total no se pueden obtener de todas las partes del cuerpo. Así que tenemos una disponibilidad muy limitada. Es grueso, por lo tanto, menos hipertrofia de cicatrices, menos contracción de cicatriz va a tener, pero tampoco la evita. Así que los injertos de piel total son tributarios también de terapias de presión preventiva. Entonces, ¿cómo se coloca un injerto de piel total? Ya vimos cómo un injerto de piel parcial se malla, se coloca. Ahora, la piel total se coloca para cubrir heridas pequeñas. Entonces, primero se realiza la limpieza de la zona receptora y se le aplica la pequeña cantidad de piel que se extrae, por ejemplo, de la ingle o detrás de la oreja con bisturí. Como ven, es un pedacito pequeño. Y uno no podría cubrir toda una espalda con piel total. Entonces, se utilizan para lesiones pequeñas. Como son más estéticos, se utilizan bastante en la cara, por ejemplo, en esta nariz. Se asegura con un capitanaje. El capitanaje en injertos se denomina apósito de brown. Es un término propio para el capitanaje de un injerto de piel total. Y después queda así, ¿eh? Bastante estético. Entonces, se consigue un mejor resultado a largo plazo. Pero solamente se pueden cubrir áreas pequeñas y se pueden sacar también pequeños segmentos de piel. Este es quizás el pedazo más grande de piel total que se puede retirar de la zona suprapúbica. Y todo ese elipse que se retira, después es suturada. La herida se tiene que suturar. Entonces, acá, por ejemplo, es una ingle, ¿no? Una ingle se puede retirar. Esta es otra vez la zona suprapúbica, ¿no? Se saca toda esta piel y se sutura directamente. Entonces, por ejemplo, a esta persona se le colocó un injerto de piel en el cuello y se le retiró de la zona suprapúbica. Ahora, hay zonas dadoras de donde uno puede retirar, ¿no? Por ejemplo, la zona retroauricular, la zona supraclavicular. Deben ser zonas principalmente que no se vean, ¿no? Por ejemplo, la zona retroauricular es una zona muy buena porque está escondida. No tiene pelo. Ojo, si uno retira con pelo, si uno retira una zona con pelo, va a llevar pelo a la zona que uno recibe. En un injerto de piel parcial, no. Porque el injerto de piel parcial que se saca del cuero cabelludo, la base del folículo está quedando en la zona dadora. Lo que se traslada son las partes distales del pelo. Pero, entonces, eso no va a crecer en donde yo lo lleve. Los folículos se quedan en el cuero cabelludo. Por eso es que vuelve a crecer todo el cuero cabelludo, ¿no? En cambio, la piel total, sí. Si yo saco una piel total de una zona con bastante pelo, voy a transportar los folículos. Porque saco con toda la de... Así que uno debe de obtener de zonas no pilosas. Debe poder cerrarse con sutura, ¿no? Y, bueno, la piel es bien gruesa, ¿no? Como la piel es gruesa, a veces da la impresión de que se están encrozando. Porque también por lógica, nuevamente, ¿no? Mientras más gruesa sea la piel, va a ser más difícil que se nutra. Acuérdense que eso se está nutriendo simplemente de plasma o de un alineamiento de vasos que ya estaba. Entonces, esa nutrición precaria, porque no lo creeran, mientras uno no tenga vasos y arterias propias, la nutrición va a ser precaria. Para una piel delgada puede estar muy bien, pero mientras más gruesa sea la piel, va a ser un poco más difícil el prendimiento y va a dar un aspecto inicial no tan bueno. Entonces, hay ejemplos, mira, que pueden sacar piel de aquí, del párpado, ¿no? De aquí no tanto, pero es una opción. Y aquí la idea es que uno escoja la zona que más le convenga. Entonces, si se toma el injerto, esta es la zona más bonita, ¿no? Porque no se ve. Le saca la grasa que pueda quedar, ¿no? Porque uno no injerta la grasa con el injerto de piel, uno injerta la dermis nada más. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Una zona donante, cara interna de muslo, se la saca y la ponen en el pie. Y el pie, faltaba piel ahí. Entonces, es fácil. La coloración es muy buena, ¿ven? Esa nariz con injerto de piel total. Y bueno, si usen en defectos pequeños, ¿no? Nada más, ¿no? No hay muchas zonas dadoras y hay que cerrarlas con sutura, ¿no? Hay que coserlo. No es que sane solo. Entonces, no tenemos muchas cantidades de esta piel, así que hay que tratar de restringir mucho su uso, ¿no? Entonces, este cuadro resume todo. Las diferencias entre una piel parcial y total se dan principalmente en sus características, ¿no? Y este cuadrito, por ejemplo, también va para preguntas de examen, cuando uno habla de diferencias de piel parcial y piel total, ¿no? Las zonas dadoras, por ejemplo, una piel parcial se puede sacar de cualquier parte del cuerpo, en cambio, la piel estatal no. ¿Sirve para cubrir áreas extensas? Esto no. ¿El cierre se da espontáneamente? Esto no. Esto hay que suturarlo. ¿Se puede mallar? Sí. Esto no, porque es pequeñísimo. No se puede mallar. ¿Prende más fácil? Porque es más delgada. El otro es más grueso, por lo tanto, más difícil que prenda, que se nutra definitivamente. ¿Se puede reutilizar? Sí. Reutilizar quiere decir que la zona de donde la saco, puedo volver a utilizarla para sacar de nuevo piel. Sí se puede. ¿Por qué? Porque se sana y otra vez se puede sacar piel. En cambio de acá no, porque ya, este, ya lo suturé, lo dejé ya casi a tensión y si saco más, ya no me va a cerrar la herida. Entonces, ya no puedo reutilizar una zona donante de piel total. En cambio, la de piel parcial sí. La zona de piel total es más cosmética. En cambio, la de piel parcial no tanto. Se pigmenta más la piel parcial. Esta conserva mejor su color, por eso es más cosmética. La textura, como es más gruesa, se mantiene más. En cambio, esta es más delgada, no mantiene su textura. Como es más delgada, se retrae más. En cambio, esta que es más gruesa, se retrae menos. Entonces, por la definición, uno puede entender las grandes diferencias que hay. Son dos pieles completamente diferentes y no hay mucha dificultad en entender sus diferencias, ¿no? Acá se sacó un cáncer de piel y se le puso un injerto de piel. No tiene un aspecto rosadito al día 5, ¿ya? Pero mejora mucho con el tiempo. ¿Por qué? Porque es piel total. El día 5, la piel total parece que no está bien nutrida, parece que se va a perder, no se ve muy bonita, pero es más lento su 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 afianzamiento en el lecho receptor porque es más grueso, ¿no? Ni incluso en el día 30 cuando uno limpia todas las costritas recién ya se ve por abajo como está, ¿no? Y ya saliendo de piel, ¿no? Porque hasta ahí acabaríamos con lo que es injerto de piel ya como complemento y para terminar esos últimos 15 minutos quizás, ahora vamos a hablar de otros tejidos que también se injertan, ¿no? Que es bueno que lo tengan como cultura, como conocimiento del médico general, pero como médico general con que sepan del injerto de piel es bastante y ya verán en las clases siguientes para que se apliquen, ¿no? El injerto de grasa es otro tipo de injerto, se utiliza de forma autóloga, lógico, como ya explicamos, ¿no? Se puede extraer grasa de una parte del cuerpo para llevarla a otra parte que requiera aumentar de volumen. Tiene las mismas fases, ¿no? de prendimiento y sirve para aumentar tejidos blandos. Por lo general, zonas con hipoplasias que requieran un aumento de volumen de forma natural son candidatas para injertar grasa, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Otro ejemplo también es, por ejemplo, esto, ¿no? Una deformidad facial en donde hay hipoplasia de tejidos blandos, ¿no? requiere aumento de volumen y entonces le pone grasa. En estética, por ejemplo, con el envejecimiento hay reabsorción de grasa, ¿no? Entonces, se forman grasa acá en los surcos y para compensar el envejecimiento de manera estética se reemplaza esta grasa que se está reabsorbiendo que ya se reabsorbe por la edad con grasa tomada de otra parte del cuerpo y se rellena, mejorando el aspecto de la edad. Entonces, una vez, ¿no? Sin grasa, por el envejecimiento, ¿no? Se reabsorbe la grasa del rostro y uno la compensa, pues, colocándole grasa de su propio cuerpo. Así como hay injerto de grasa, que es un tipo de tejido, también hay injerto de cartílago que se utilizan principalmente en las rinoplastías y también en las reconstrucciones auriculares. Los cartílagos como injertos cartilaginosos no van a tener una irrigación propia porque son extraídos por completo de su zona donante y va a haber difusión de nutrientes por su matriz. Así que tienen mucha viscoelasticidad, o sea, tienen mucha memoria el cartílago, tienen una memoria increíble y si uno la saca de su zona, el cartílago no se deforma, mantiene de su forma original. En cambio, cuando uno extrae la piel, uno la piel la moldea como quiere, si uno saca la grasa, la grasa la moldea como quiera, pero el cartílago no, el cartílago mantiene por su memoria, mantiene su arqueamiento, mantiene su arquitectura y si yo quiero moldearlo, tengo que construir sobre bloques, si yo quiero recrear una figura, entonces es prácticamente es más arquitectónica su transformación, ¿no? para lo que uno lo va a utilizar. Entonces se utiliza mucho en las rinoplastías, por ejemplo, en esta rinoplastía reconstructiva vemos que la persona no tiene cartílagos alares, entonces si no tiene cartílagos alares, uno dice, ¿de dónde saco cartílagos alares? Bueno, puedo reconstruir cartílagos alares perfectamente con insertos de concha auricular, entonces de la oreja, de la concha auricular se saca un pedazo y mimetiza muy bien la forma de los cartílagos alares, entonces es una zona donante muy común, no altera la forma de la oreja, entonces no le estoy creando ningún defecto y lo utilizo para reconstruir, ¿no? Zonas dadoras de cartílago autólogo, eso también es una buena pregunta, de examen, ¿no? Zonas dadoras, por ejemplo, el tabique nasal, en la rinoplastía se utiliza mucho el propio tabique del paciente para poder levantar la punta de la nariz, los cartílagos alares, también, ¿no? De la propia nariz, son propios, son propios, el pabellón auricular, como lo dije, la concha auricular, ¿no? Y el cartílagos costal es una zona dadora por excelencia para reconstrucciones auriculares, ¿no? Para micróteas. Entonces acá están, bien, los usos más frecuentes, ¿no? Reconstrucción auricular cuando tenemos que crear una oreja a partir de una costilla, reconstrucción palpebral cuando tenemos que reconstruir el tarso, rinoplastías estéticas para elevación de puntas y rinoplastías reconstructivas para reconstruir la punta, reconstruir el dorso nasal, reconstruir las alas de la nariz y el injerto de cartílago que uno coloca no se va a reabsorber, se queda tal cual. La reabsorción de un cartílago quiere decir o se refiere a que la cantidad de cartílago que yo pongo en el tiempo debería mantenerse en cantidad. Pero, como uno sabe, la nutrición es progresiva de este cartílago va a ser a veces de que su tamaño original no perdure en el tiempo. Esto se da sobre todo en la grasa. Cuando uno coloca una cantidad de grasa con el tiempo la cantidad de grasa que yo coloqué va a ser menor, se va a reabsorber y esto es por que la nutrición ha sido progresiva. Entonces, cuando un injerto tiene una nutrición progresiva a veces pasa eso, sobre todo en la grasa. En el cartílago no. En el cartílago uno pone 5 centímetros o 5 centímetros se queda. Se puede reabsorber por infección. Por eso acá dice bien claro, sin infección mantiene asustado indefinidamente. Pero si se infecta, la inflamación de una infección sí promueve reabsorción de cartílago y el cartílago prácticamente se desaparece si es que se infectara. Entonces ahí hay que tener esa salvedad. Igual la piel, la piel si se infecta se termina degradando y reabsorbiendo. Pero si no se infecta, la piel que yo coloque va a quedar ahí para siempre. En ese tamaño. Se va a deformar por contracción. Es algo propio de los incartos de piel. No hay contracción en los incartos de grasa. Hay reabsorción más bien. Y en los incartos de cartílago no hay reabsorción. Lógico. Tiene que haber esterilidad en todo momento. Sin infección. Entonces, por ejemplo, esta es una foto de una reconstrucción auricular. Se saca la costilla con mucho cuidado porque debajo de la costilla está la pleura. Y si uno le hace un hueco a esa pleura, pues ocasiona un neumotórax. Complica toda la cirugía. Se talla el injerto, se arma en bloques. No podemos deformar el cartílago. El cartílago conserva su memoria. Conserva su memoria arquitectónica. Así que lo que yo puedo hacer es construir como si fuesen bloques de un lego. Armar, tallar y recrear una oreja. Colocarla en su bolsillo y colocarla. Crear un pabellón auricular. Entonces, es una foto a largo plazo de un pabellón reconstruido. Este es el tallado de la oreja a partir de costilla. En cambio, cuando hay una rinoplastía, ah, ya, necesito levantar un poquito la punta. Le levantan un poquito la punta colocándole un injerto de cartílago. ¿De dónde? De su tabique. De lo más común. Otro injerto que también podemos utilizar es el injerto de hueso. ¿Ah? Todo se puede injertar. Casi. Casi todo. El hueso se extrae de una zona donante hacia una zona receptora. Igual, ¿no? Podemos extraer todo el hueso compacto, con cortical y esponjosa, o podemos extraer solamente hueso esponjoso. Estas son las células de tejido óseo, ¿no? Y el injerto de hueso se incorpora en el tejido en donde uno lo está colocando de la misma forma que cualquier injerto, ¿no? Invade el tejido vascular que ya existe. Hay primero también plasma y, bueno, se acopla a la circulación del hueso y los osteoblastos crean un poco de hueso nuevo alrededor, ¿no? Esto es una plaquita de hueso colocada en un cráneo como injerto de hueso, ¿no? La forma más común o la forma en la que uno utiliza el injerto de hueso, ¿no? En reconstrucción nasal, por ejemplo, ¿no? A veces cuando necesitamos dorso, toma un pedazo de injerto de hueso y lo coloca acá, ¿ves? Como dorso y le crea una nariz, ¿no? Eso era una forma cuando habían, pues, narices muy complejas, ¿no? Muy Por ejemplo, ustedes han habido lesiones de UTA que no tienen casi nariz, entonces, para esas reconstrucciones sirve mucho el hueso, pero también se puede utilizar costilla, pero con un hueso tiene un soporte mucho mejor. El injerto compuesto, ya hablamos de hueso, ahora vamos a hablar de combinaciones, uno puede injertar, por ejemplo, piel y cartílago juntos, ¿no? Y eso sirve, por ejemplo, para reconstruir narices también, ¿no? También lo mismo, si uno injerta un compuesto, un injerto compuesto, al ser un injerto que tiene dos componentes, la nutrición va a ser más difícil, ¿no? Entonces, tiene una alta tasa de necrosis por un insuficiente de drenaje venoso, entonces uno ve cianosis casi toda la primera semana, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se puede sacar un trato compuesto de la oreja, también podemos sacar piel y grasa, piel y fascia, ¿no? Pero este es un caso muy frecuente, piel y cartílago, ¿no? Se saca la piel y cartílago de cualquier parte de la oreja, saca una cuña, piel total con cartílago junto y se reemplaza, por ejemplo, a este cáncer de piel, ¿no? Por cáncer de piel uno le saca toda esta ala, le saca de la oreja un pedazo y le pone su injerto compuesto y cicatriza. ¿Por qué le saco compuesto y no le saco injerto de piel? Porque por este cáncer se le sacó en bloque con todo y cartílago, entonces hay que darle un poco de cartílago. Como hay que darle un poco de cartílago, se tiene que sacar un injerto compuesto. ¿Cómo se ve al inicio un injerto compuesto? Azul. Parece que se está necrosando. Pero con los días mejora. ¿Por qué sufre tanto en circular, en obtener una circulación adecuada? Porque es grueso. Por lógica va a tener más requerimiento. Ahora hablemos de injertos ya no autólogos, ¿no? Sino de injertos que vienen de otra persona o de otro animal, ¿no? Entonces, como vienen de otras personas o de otro animal o de un animal, estos injertos no van a quedar para siempre, van a ser rechazados. Y si son rechazados, van a tener solamente una duración temporal. Por eso se les dice apósitos temporales. Ahora, apósitos biológicos porque son tejidos. Si fuese un apósito sintético, estaríamos hablando por ejemplo de un apósito hidrocoloide, ¿no? O algo que uno va a la farmacia y compra, ¿no? Que es sintetizado en laboratorio, ¿no? Pero los apósitos biológicos son tejidos, por eso se denominan biológicos. Son tejidos que en este caso, pues, como ya hablamos, ¿no? si es un injerto de otra persona, tiene la denominación de alo injerto. Si viene de un animal, de seno injerto. El alo injerto o el homo injerto puede obtenerse de un cadáver o de un donante vivo, como ya lo hablamos. Y del animal, bueno, puede ser piel de cerdo, puede obtenerse piel de la rana, puede obtenerse piel de tilapia, y asimismo podemos obtener también tejidos o membranas de otra persona, ¿no? Pero no necesariamente piel, sino una membrana que puede mimetizar una piel y se utiliza el amnios. Entonces, ¿qué cosas hemos usado nosotros? En la hospitalidad del niño usamos piel de cadáver, usamos pieles de los donantes vivos, ¿no? De las abdominoplastías estéticas, toda la piel que sobra en vez de botarse, se lleva al banco de tejidos del hospital. Usamos piel de cerdo también, el propio banco de tejidos tiene un convenio con San Fernando, tenemos cerdos de ahí para retirarles la piel y poder almacenarlas, ¿no? En un banco de piel. Piel de rana no usamos, la piel de tilapia se usa en Brasil bastante, tiene mucha disponibilidad, aquí por factibilidad, por facilidad, se usa la piel de cerdo porque es fácil, es barata, ya hay convenios, y ya se sabe cómo tratar, ¿no? Muchos me preguntaban siempre sobre la piel de tilapia, bueno, aquí no tiene una difusión muy grande, pero principalmente porque el cerdo está bien posicionado y amnios también utilizamos, de la maternidad se extraen membranas amnióticas de los partos, en vez de botarlo van al banco de tejidos. Lógico, todas estas pieles tienen un procesamiento, una esterilización, entonces se conservan en condiciones ideales para utilizarse cuando sea necesario, cuando sea necesario cubrir grandes heridas, ¿no? Entonces, los principales apósitos biológicos son cadáver, piel de animales, el de amnios, ¿no? Y se utilizan como su temporal. Ojo, todo esto va a ser rechazado. ¿Cuánto tiempo? Puede ser una semana. Si es más, más cercana a la compatibilidad, va a durar más, también por lógica, ¿no? Entonces, ¿quién dura más? ¿La piel de un cadáver o la piel de un cerdo? Por lógica, la piel de un cadáver, porque de humano a humano hay un poco más de parecido, entonces el rechazo es un poquito más lento. En cambio, la piel de cerdo se rechaza más rápido, ¿no? Entonces, también hay un poco de lógica ahí, ¿no? En eso, que en la práctica se ve, ¿no? Y esto es lo que hemos, de lo que también ya hemos hablado, ¿no? Entonces, la cobertura temporal de una herida limpia, ¿no? Se da con un humo injerto, es lo ideal, ¿no? La regla de oro, y algo al estándar. ¿Por qué? Porque dura más, ¿no? Cuando uno quiere cubrir por un tiempo algo, uno quisiera cubrirlo con algo que le dure lo más posible. Entonces, ¿qué es lo que me puede durar más? Algo, lo más parecido a mí, es otra persona, ¿no? La adherencia es muy buena, ya, promueve la formación de tejido de granulación, entonces el rechazo puede durar hasta 14 días, ¿no? En grandes quemados hay una inmunodepresión temporal, pero es por su patología, ¿no? No es una inmunodepresión perenne. Entonces, te puede durar hasta 20 días, incluso. Entonces, como dura tanto, sería lo ideal, pero no es fácil conseguir un humo injerto. Solamente, como le digo, se procesa en Estados Unidos y nosotros lo obtenemos por convenio, por donación, pero no es que en Perú fallezca alguien y cuando donen los órganos se retire la piel, ¿no? Como ya les dije, son otros órganos los más solicitados, ¿no? Y, bueno, tiene un costo muy alto conservarlos, ¿ya? Entonces, conservar un órgano no es barato, por eso cuando alguien fallece inmediatamente no lo conservan, el corazón inmediatamente se lleva y se trasplanta en cualquier fecha. se puede trasplantar hace poco en fiestas patrias mientras todos estaban de viaje, hubo un fallecido que tenía autorización para donar órganos y falleció y se realizaron como ocho trasplantes en fiestas patrias. Entonces, se da en cualquier momento porque no se conserva, no hay un banco de corazones, no hay un banco de pulmones, pero sí hay un banco de piel. Entonces, la piel sí se almacena, pero cuesta bastante. Entonces, quizás por costos es que no se realiza mucho la conservación de esos tejidos. La piel sí, sí la conservan, en el que el niño conservan piel, pero no la procesan. Entonces, tiene un costo muy alto. Entonces, no hay una ley también, ¿no?, de procesar piel de cadáver, como les digo, ¿no? O sea, la legislación habla de poder trasplantar corazones y es algo allá más legal, entonces en Perú todavía no hay una ley para el manejo de piel, piel de cadáver. Entonces, si alguien fallece, no lo van a pelar, imagínense que su familiar fallezca, está bien, ya le sacaron su corazón, pero que también le saquen la piel, ya que ya no hay una cultura de ella, ¿no? Pues ven ahí una foto de un alienferto, es una piel con una piel humana, viene mallada para mayor utilidad, ¿no? De nada sirve que me den una piel sin mallar, que me pueden tener una piel mallada, es mucho mejor, y si no me la dan mallada, yo la mayo. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a cubrir más área, ¿no? Un donante vivo es esto, ¿no? Una señora, una mujer, que por estética se hace una abdominoplastía, y se le retira la piel y la cicatriz que le queda. Entonces, esta piel que se desecha normalmente, se utiliza también para almacenar, para almacenamiento. Y la piel de los animalitos que se puede utilizar, ¿no? De todos ellos, acá, el de cerdo es el que más se utiliza, ¿no? Estos han quedado, digamos, en la historia, relegados, ¿no? No es muy práctico utilizar una rana porque es muy pequeña, no puedo sacar grandes cantidades de piel, ¿no? Igual ni iguana, igual de un conejo, ¿no? Necesito un animal grande para poder sacar grandes cantidades de piel, ¿no? Entonces, el cerdo está quedando, ¿no? La tirapia también lo utilizan, pero, aquí es más bien de cerdo. Bueno, siendo las 5 de la tarde, creo yo que hemos hablado de de todos los temas. Quiero saber si hay preguntas para poder resolverlas. Vamos a dejar de presentar. Listo. A ver, le sugeriría que el que quiere preguntar, está bien, levantó la mano Diego del Rijo, puede activar su micrófono y pregunte. Sí, doctor, buenas tardes. Yo tenía una consulta en el caso de, por ejemplo, un paciente diabético con enfermedad vascular periférica que tiene una, digamos, una herida en mi hombro inferior y que a simple vista necesite de un injerto. en ese caso, ¿cuál sería el abordaje? Ya, muy buena pregunta, ¿no? Tú solito te estás respondiendo, por ejemplo, si hay problemas de circulación, no es un candidato para un injerto de piel. Entonces, tienes que llevarle otro tejido. A veces hacen colgajos, ¿no? Entonces, en la cirugía reconstructiva el injerto no es lo único que se hace. Hay colgajos y a veces resultan mejor en estos pacientes. Cuando hay problemas en microvasculatura y uno pone un injerto de piel, muchas veces se pierde y se pierde por el problema de la circulación, es pobre. Entonces, uno pone un injerto en un pie diabético, se pierde. Los pies diabéticos también muchas veces se infectan. Uno pone un injerto, se infecta, se pierde. Pero principalmente, así esté en las mejores condiciones, la microvascularización dañada hace que los injertos se pierdan. Así que, en ellos no es una buena alternativa. Muchas veces se debe de preparar la zona. Entonces, hay recursos para optimizar la circulación. Entonces, se puede utilizar primero, si uno quiere injertarlo solamente, puede utilizar sistemas de presión negativa, la terapia VAC, para que fomente la formación de tejido de granulación, para que fomente la circulación con el uso tecnología, si uno optimiza la zona receptora, podría injertar. Pero si no tienes esa posibilidad y tienes un pie diabético que no tiene condiciones de amputación, ojo, primero, un pie que uno quiere preservar, de repente, el injerto no es la opción, sino un colgajo. Entonces, eso va a depender mucho del paciente. Pero si, tú me dices que no hay mucha vascularidad, no es un candidato ideal para injertar. Entonces, no se podría injertar. El abordaje sería ahí, terapia de presión negativa, eso mejora mucho la circulación de la zona y podría intentarse luego un injerto de pie, no directamente. Y si no quieres hacer un injerto, podrías hacer un colgajo, colgajo de otra parte del cuerpo. Otra pregunta. Bueno, creo que la exposición fue bien extensa. Entonces, a veces, muchas veces, o entienden todo o no entienden nada. Lo deben reforzar en la práctica. Siempre es bueno que ya vayan revisando un tema cuando van a la práctica porque si solo lo miran y no lo han leído previamente, es fácil de olvidar. Entonces, no sé si hay preguntas que dice el delegado. Si no hay más preguntas, podemos dar por concluida la charla. ¿Está el delegado? ¿Todo claro? ¿Ya? Sí, ¿Qué tal? ¿Todo claro, doctor? Tondo claro, ¿Ya? Perfecto. Entonces, .. .. .. Gracias por ver el video